Hola. Yep. Hola, chicos. Hola. Hay alguien que ha hablado que se le escucha súper bajo. Vale, los tanques de algún momento los marco. Ah, ¿los habéis marcado ya? Bueno, necesitas un tercero para algo. Golafrea, marca Golafrea. Ya está. Vale, pues ya están. Ten cuidadín y Nufi, si entráis, vamos bufando. Kitsune, estás de Master Router. Ok. Vale, me cogeré yo la Calavera, se cogerá Kalius la X, se cogerá Golafrea el Cuadrado. ¿Sí? Yo me diría gritado Calavera. Los que os falte el soft reserve, ¿vale? Os voy a dar un par de minutos. Como está cerrado y no puedo... Ahora mismo no puedo ponerlo. Ponerlo en el canal de 25 Man Pug. El soft reserve que queréis hacer, ¿vale? Los que faltéis. Vamos a dar un par de minutos. Para que pongáis ahí el que falte. Una mesa, por favor. Voy. No hay dos, no hay dos. Sí, probéis que pongáis elementos. Algún lo que es... Es... Affly. Y digo ya, ¿no? No. No. Pero, alberto, eso está reservado. Vale, pues... Cambio. Perdido mensaje. Si está reservado, vale, el dst. Ok. No sabía que... ¿Qué inicial será esa? ¿Qué mago va a tanquear a...? ¿Lo tenéis ya? Lo tanquearon a Nuki, ¿vale? ¿El loot aquí cómo lo vais a hacer, chicos? Primero el soft reserve. Si nadie lo tiene soft reservado, lo harán por main spec. Y si nadie tira por main spec, por off spec. Y hay más uno, entiendo, ¿no? Bueno, sí, pues con más uno, pero vamos. Last in case, para que luego no haya dudas. Y aquí le tengo que decirlo del soft reserve. Ponlo ahí, en el 25manpoo. En el canal de 25manpoo. Vale, y tengo que reservar lo de main spec, ¿no? Lo digo más que nada porque yo soy... voy de healer, pero mi main es tanque. Entonces, he preguntado, me habéis dicho... Si venís de healer, reservamos de healer. Si venís de DPS, reservamos de DPS. Si venís de tanque, reservamos de tanque. ¿Vale? ¿Piramos ese? Debería ir. Si, en cuanto venga. Kitsunit, estás tot en todos los debuffos, ¿vale? Vale, si. Ok. Poneros todos en el culo, va. No lo liéis. Si, por favor. Vamos a hacer la cosa bien. Os va a cargar, os va a matar. Ahí está. Los totems también. ¡Gracias! Vale, a Calavera me lo voy a coger yo, ¿vale? Lo dejaré por aquí WQP va a estar con el mago, ¿vale? Con Triángulo, en un CIB se va a tanquear al mago, te pillas Golafrey al Warlock y te pillas Caliax al cuadrado. ¿Sí? ¿Hola? ¿Golafrey? Sí, sí, a ti, sí. ¿Elion? ¿Elion? No está, no está. No está en el disco. Está bajo, pero la madre que lo parió. Espera aquí. All they see is an intact fence and nothing more than the vanishing taillights. No se ha subido. Claro. ¿Elion? Hola, 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 ¿qué pasa? Ya he decidido que no he escuchado a nadie, tío. Joder, tío. No te están hablando, tío. Pues, ¿y qué ha pasado? Elion, estabas abajo tú solo. Alguien me ha trolleado y me ha bajado, ¿eh? Porque no tiene sentido. Yo he estado aquí. Algún hijo de puta, ¿eh? Te voy a encontrar y te voy a matar, cabrón. ¿Vale? Tanqueas X. Tanqueas X. La pet que saque el warlock, por favor, que haga un warlock, le haga un slave o le haga un banish, ¿vale? Cualquiera. Alguien que ponga más en el chat y ya está. ¿Alguno? ¿Un más? Venga, pues ten cuidadín. Vale, no se acerquéis, por favor. No se acerquéis a nadie. El rombo. El healing, ¿eh? Sí, ahora voy, ahora voy. No se acerquéis ni el rombo ni el triángulo, por favor. El healing. Vamos a ver. ¿Qué pasa, piromano, tío? Llevabas tiempo sin darle. ¿Pero qué dices, tío? Pero si hago stream casi todos los días, colgado. Sí. A ver, me quedo yo con Nufi y su porteo a guardar. ¡Hago stream casi todos los días, Piri, tío! Vale, no, no estás, no estás en el mundo donde tienes que estar. Bueno, prefiero que te quedes tú con Guandaria, ¿vale? Y eches un ojo a... ¿Cómo lo llevas, tío? ¿Cómo estás, loco? Esto, vale, para que le puedas meter el escudo. ¿Qué más giles había? KSNU, supongo, otro Alberto. ¿Quién serán los restos? Yo, yo. El Alberto no es. Kano, Kano. Vale, la Fereduca, supongo, y KSNU, ¿verdad? Vale, pues por favor, estar atentos a Golafre y a Calius. ¿Sí? Clio, apóyame tú conmigo con Guardia. Claro, loco. Y yo estoy en Barcelona, ya. Yo estoy en Conde, ya. Me falta por asignar el gireno. Sí. Una pregunta así rápida. ¿El focus que hacéis vosotros es cuadrado, X, triángulo, rombo? Eh... Va a ser cuadrado... Antes que el triángulo. Pero sí. Cuadrado, X, rombo, triángulo. Y la melee, evidentemente, en vez de irse a rombo y a triángulo, se va a Calavera. Vale, vale, perfecto. He puesto algún killer en núcleo. Pues currando, que tenía diminuto y te he visto. Ah, de puta madre, loco. Que te sea leve el curro y muy gracias por pasarte, tío. Vamos a ver otro lado. Esa no hay lugar de ver si no. Vamos a ver... Veint está con lo que puede, ¿no? Eh... Aguandaria no hace falta que curarlo, ya apenas. Con un Renew de tiramillas, eh. Vale. Vale. Vale, vale. Claro tío, cuando quieras, un abrazo para ti también, Piri tío. Que vaya todo bien tío. Pereducas, Kano y algún druida Raven, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y Raven es lo faltaba, vale. Pues Pereducas y... Me falta uno más, que eran seis, perdona, que te corté. Sí, sí, no. Vale, vale. Pereducas y Kano. Vale. Y el Piri ahí, el Piri. El Piri es Smake, perdón, que ya está asignado. Ah, vale, perdón. Ya está, ya lo tienes, ya lo tienes hecho, Adri. Ya están todos asignados. Sí, pero que ¿cuántos se van con el mago? Digo. Con A2. Con A2, el que sobre a Raid y ya está. Es uno y medio. Pues que se queden los dos chabanes, que se queden los dos chabanes con el mago, vale. Con Nufi. Y Arthos, tú apoyas Raid. Vale, o lo que veas un poco peor. ¿Sí? Todo bien, ¿no? Todo bien. ¿Puedes poner un machete? Por si hay gente que no ha estado. Voy a poner un pozo. Eh... Vale, va a pulear Nufi, ¿vale? Con... Con una Piro. Eh... Tircana, me vas a traer tu a... Calavera. Sí, sí, sí. Sí. Y... Solo hay un miss de más, o sea que os vais a tener que apañar entre Cuadrado y X. Ah, ese miss... Ese miss de... Yo creo que... Para Cuadrado. Para Cuadrado no cae listo. Es lo que vas a decir. Más fácil que... Sí, tirasela a Teira. Sí, la X me la pillo, sin problema. ¿Algún tipo de duda? ¿Alguien? Pues venga, McLean. Cuando quieras. Dejarle a pulear. Dejarle a pulear al mago, por favor. Eh... Usamos BLE aquí a Dritao. Sí. Sí, sí, de pull de pull. Dale BLE. Sí. Cerca, cerca la de X. Ahí, ahí. Pero es que me tira... Me tira un death coil constantemente. Sí, sí, sí. Tranqui. Casi no, estás muy cerca de él. Sí, sí. Me he dado cuenta, me he dado cuenta, Sol. Levanta la Nufi. Les pets también a la calavera. Salir, salir, salir. Gracias. Los caster, terminar con el triángulo de los caster, no os acerquéis mucho, vais a resetear el agro. Ya habéis acercado el agro de triángulo, no os podéis acercar tanto a los caster. Tienes todo el agro. El que tenga el agro, que se quede quietecito y que le cure. Lo tengo yo. Vale, el canadie tiene el agro, curarle. Toma, parry, cabrón. Está a bailar un poco, seguramente. Está agresado. Tienes nylon. Vale, cuando puedas, Meid, ¿me pones el fairware? Eh, puedes. Me he equivocado, que se le he echado ahora frente. ¿Candón, puedo pedir un inner? ¿Es tienden ser? Eh, sí, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién que diga el nombre? Chas, no. Grupo 1, chicas. Chama, grupo 1. Voy. No, se muere ya, no, se muere ya. Vale, vale, apoyate. Doble oportunidad. Voy a ir tirando, voy haciendo esto. Está quearos con el estrella, vale, cuando hayáis resteado. Regufados que hayan muerto. Voy a ir tirando, voy a ir tirando, voy a ir tirando, voy a ir tirando. No puedo hacer right warning, lo hago así. Rolear los que he puesto. Se une Wardry, Raven, Tarza, Rarito, Golafre. Hay dos, eh. Ya, ya. Perdón. Perdón. Estackearos, por favor, con el... Se va, eh. Con la estrella. El cinturón no está reservado. Roll quien lo quiera. Joder. Te he colocado, ¿sabes? Ok. No estáis a mele, amigos. Ya está, eh. No acepto más rolls, eh. Vale, levanto rápido a Jeng y en cuanto venga la patroa la voy a coger. Te ha quedado una estrella, forfa. Estos en el culo, totems también. Todo, todo. Va a carbar los totems en el culo, eh. Si no, va a carbar atrás. No, 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 no. X. Venga, renova totems, no los dejéis atrás. Ah, poneros más en el culo, gente. Hay gente muy atrás. Rebojad ahora el palo a que tenga salvación. El chamanes. Pilla patroa. Venir, lo he pillado alante. Vale, traerlos para acá Vale, he colocado bien, que son 3 melees Te quito a cuadrado, Calis Cuadrado no era mío, no sé, yo he cogido... Todo el rato la X porque en el boss me ha asignado la X Desde un inicio de las X pero no estabas en el disco Es que no estaba en el disco, no se han cerrado Escúchame, me han trolleado, alguien me ha bajado de canal Yo creo que nunca has subido Pues no hay mucha gente que te pueda mover Literalmente solo podemos, Genji y yo Y yo no he sido Pues juraría que le he clicado De hecho, me he metido en el canal y he salvado Estamos convencidos que no han sido Bueno, a ver, pequeños tips para... Pequeños tips No trolleis Sin más Yo me voy a poner la boca del boss Vale El boss lo voy a colocar ahí, tal cual está Vale, para que los healers calculeis como me vais a llegar Lo voy a mintankear yo Y los hatefuls van a ser algo lastre Vale Que los melees respetan el agro Si no, al potopozo Sobre todo cuando lo esté colocando Vale Los caster Los... El grupo de warlocks, vale Bueno, de hecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Grupo tres va a ir A este lado de la sala, vale Que estoy pierna ¿No lo veis todos? Seguirá el pollo si queréis Como referencia Los hunters Hunters y magos Vale A este otro lado Si Barra rango 18 Vale ¿Problema con eso? Hay cinco aquí Y cinco aquí Estamos bien Se te sigue abriendo el micro, Gibbuff Aprovechar el espacio de la puerta, vale Y... Poco más Barra rango 18, vale Cuando haga el shatter No estéis juntos Hay mucho espacio Hay mucha sala Separado bien Los... Los warlocks aquí A este lado de la sala, vale ¿Ves el ping? Nada, no te preocupes Separaos bien, vale Cuando haya shatter Y... Si os lo vais a comer por cojones Es preferible que lo comáis junto con una persona Que junto con... Tres, vale Vamos a comer los caramelos Sacar una... Una hellstone, porfa Y le vamos a dar, vale Echarle buffo a las pet Ponesela... Ponesela... Hay cuatro, lo digo por él Sí, ponle... Mira, ponle un SS a Raven Ten Cuidadín, ponsela Raven Es nylon, ponsela Just Just Ponesela Just Just Waffling Ponesela Emet Y... Raid, ponsela... Raid está gastada Sí, yo se la gasté Se la puso en el pre-est Vale, pues no sé quién había dicho Vale, da igual Ponesela Giger cualquiera Sí, da igual Con que estén puestas Sigue a su 6, está bien Vale, entonces Tenemos clara las posiciones Tener cuidadito de pull Con el agro, chicos Dejarle a Wardry Que pille bien de agro Que lo coloque tranquilamente Y luego ya le pegamos Y Golafre de segundo, eh No paséis Golafre va a ser Que reconoce los safe pulls Lo pongo por los healers Vale, para que estéis atentos En caso de que miréis más Al agro de Golafre Que el de Wardry Correcto O sea, vais a morir Más por el healer Que por el lago Avísame, Palmis Y cuando vayáis a pullear Le voy a dar En breves Dame un segundo Que coja rango Vale Voy Espera que pullee Entramos Entramos Que nivel, eh Con zapper y todo, eh Madre mía Ahora lo voy a girar Vale Se queda aquí Vale Tircana y Renf Los misdys Ir viendo, vale Si vamos bien No hay problema Si Si no se muere nadie Tiramos BL En el siguiente No hay BL, eh El siguiente sal Si hay Si que hay Si que hay 4, 3, 2, 1 No hay 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 Colafre, ponte un pelín a la izquierda. Por si te cambia para que te entre en la chain, por si hay las moscas. Silencio. Voy a despedaler un poquito, que tengo daño de fuego. Ahí está. Vale, creo un slam. 4, 3, 2, 1. Lo han nerfeado vasco esto. Está nerfeadísimo. No podemos stackear 7, que creo que no se muere nadie. Pues lo ha puesto gratis. ¿Qué pasa? Tarazán está igual, eh. A Nocturno le han quitado el daño de los adds que explotaban. Ya no explotan, ¿sabes? Pero esto tenía que cambiarlo así. ¿O salieron muchísimo más tarde? Salieron muchísimo más tarde en sus días, pero bueno. No voy a ser que haya gente que no lo haya podido tirar a otro. Exacto. Coño, pues vamos a Naceridón ahora. Silencio. Silencio. Zorri, el spam. Joder, la… La esta, eh. Si tío. Va a haber ahora un Sater, el último. O no, o no. ¡Nooo, que no he tirado Recklesnes, cabrón! No lo hace, no lo hace. Va. ¿Un DST? Una espada Madre mía Vale, a ver GZ Vamos a afortunados Muy barachos Vaya basura de boss ahora tío Si un poco Ya si eso hacemos splits de 10 personas No, Masteridon este pazo lo pueden dar que a mi escudo de tierra Hay mi escudo de tierra, mi elemental tierra Bueno, ahora en Masteridon el nerfeo es Que una persona le puede dar al cubo todas las veces Si Si A paña Ya no Te había reservado Nufibre Hay algunos más en el 50m Vale Los he escrito todos Los he escrito todos Cali, Santoke, Wafling, Wafling Ojo un 100 Wafling, Wafling la quiere, si Falta Ahí Wafling, Gratz Gratz Perfecto Hola, buenas ¿Llego tarde? Si Por 10 minutos, ¿no? Por 15 prácticamente, vamos Si No 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 Osea chineando con una persona me quita un K Un K1, un K512 Che bueno, dependerá ya de tu armadura, ¿no? Pero... El mahteridon que eche yo ayer fue una absoluta risa Vale, pues amigos, voy a hacer una preguntita, viendo que ha caído bien, paso un ready check, vale, si queréis ir a mahteridon, si te dice sabes, si no Viendo que ha caído bien la raid y esto está en el feo de cojones, paso un ready, vale, si le dice que sí, entiendo que podéis ir a mahteridon y que queréis Están reservados esos pantalones Vale, espera, me he equivocado en un item Eh, un momento, Trollberto, si Trollberto tiene que rolear también por los pantalones Contra Sephiroth, ¿no? No, yo había reservado hombreras ¿Hombreras? Ah, espaldares, vale, perdonad, vale, pues está, está todo bien, vale Vale, vale, vale Pero eso no está en el mensaje, ¿en qué mensaje? Estaban soft reservados los pantalones, pero educas, en la página del soft res Sí, o por el Discord escrito Sí, yo lo sabía O escrito en el Discord Como he dicho que había dado un plato Que ya hay varios, por cierto, que lo habéis escrito Es una web Es una web Ah, vale, vale Es que, bueno, yo lo he escrito porque desconozco la web Pero si miráis el Discord, donde os apuntáis, ahí tenéis el enlace del software Claro, y si no lo podéis escribir, como mucha gente ha hecho Y si, yo lo he escrito por eso, preguntaba por salir de dudas En esa página solo se puede reservar un ítem, ¿verdad? Sí, correcto O sea, no sé que los especies sí que estuvieran las grandes Lo de la página Lo de la página lo tenéis por hoy o... Ah, bueno, ¿se va todo el mundo o qué? Sí Ahí en la misma página de soft resit En el ride helper hay un enlace al soft res.it Y ahí te saben todos los soft res que se han hecho Una pregunta ¿Soleis hacer vosotros Grull y Masterior los lunes? ¿O esto lo habéis montado ahí en plan...? Creo que sí Sí, pero solemos gastar los aves los fines de semana con los altos Vale, vale, vale Lo vamos escribiendo por ahí Muy bien Pues un placer, chicos, muchísimas gracias, eh, por la invite Igualmente, tío A vosotros por venir, gente Lo mismo, muchas gracias Hasta luego Hola, muy bien, gracias Te quedaron por aquí, por si montáis otra cosa Perfecto Al final hemos sido pocos, ¿no? Hemos sido directamente pensando que se hacía Kizune, mejor que ayer salió De luego ¿Tú estabas tan bien? No, 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 a mí me han preguntado Que si era el mismo que estaba montando ayer a 6 de la mañana No, 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 ese era yo Vale, gente Voy a ir cerrando el stream, ¿vale? Que hoy A las 9 media tenemos Estar ahí saliendo Pero escucha, pero la verdad Que me partí la polla, ¿eh? Sí, sí, no, así tiene que ser Así que paséis una buena tarde Y nos vemos luego, people De Peña, Bo